¿Prefieres ventana o pasillo? Pues si eres de los que en un avión sufres y no te toca estar junto a la ventana, presta mucha atención, porque esto podría acabarse gracias a Technicon France, una firma francesa de tecnología que está creando el futuro de los viajes aéreos. El avión futurista no tendrá ventanas y éstas se reemplazarán por pantallas OLED que proyectarían una vista panorámica del exterior gracias a cámaras localizadas alrededor del avión. Los pasajeros tendrán la posibilidad de configurar la pantalla para ver diferentes perspectivas o convertirlo en un sistema de entrenamiento. Además, la compañía dijo que los usuarios podrían ajustar la configuración y el uso de las pantallas con los servicios del vuelo. A pesar de que esto es solo un prototipo y concepto, algunas personas han expresado su preocupación por la cantidad de luz que entraría por las pantallas. Pero poder tener una experiencia más tecnológica en el aire podría ser asombroso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!